Hola que tal amigos como están espero que bien miren ese peliquito pio recesivo, no se si se nota bien pero están raros las plumas de su espalda, se le han caído algunas plumas, también se le han caído las plumas de debajo de sus alas, también de su pecho y un poco del cuello no es que esté enfermo sino que está pasando por la etapa de muda, mayormente los peliquitos pasan esa etapa de muda o de cambio de pluma dos veces al año y esa etapa dura aproximadamente dos meses, este peliquito tiene hace dos semanas que le han empezado a caer las plumas ya se notan un poco los calloncitos ya le van creciendo las plumas dentro de dos meses van a estar normales los peliquitos sus plumas ya van a estar crecidas y se va a ver muchísimo mejor como podemos ayudar a nuestros peliquitos para que pasen bien a esa etapa de muda lo que podemos hacer es ponerle bañera para que así puedan bañarse y de esa manera van a hidratar sus plumas y las plumas van a crecer más rápido también nos tenemos que dar un buen alimento verdura dos veces a la semana, sus retas las verduras especialmente el pepinillo ya que el pepinillo ayuda a los peliquitos en esa etapa de muda nos ayuda a que las plumas de crecer más rápido tengo un video corto de los beneficios del pepinillo espero que lo veas lo debemos dar del pepinillo tres veces a la semana y así los peliquitos van a salir y van a pasar esta etapa de muda muchísimo mejor espero que este video te sirva de algo y te haya gustado si te sirve de algo y te ha gustado te invito a que me dejes un like y si no te has escrito te invito a que te pueda suscribir ya que dejaré de subir unos más videos de los peliquitos hasta la próxima Gracias por ver el video.